¿Qué es la investigación? Este plan especial. Son 12 años en total. Los primeros años hay muchas más demoliciones que los últimos años. Con respecto a las construcciones, en el 2003-2006 hay gran cantidad de permisos para edificios, luego no se pueden hacer, ya que la normativa reorienta toda la construcción y solo permite los edificios en altura, sobre todo lo que es la avenida Wilrey. Después el resto es como que permite hasta tres pisos, que sobre todo sobre la calle salta llovido y lagos, y luego no se permite básicamente edificios en altura. Entonces, bueno, ahí vas viendo cómo se va transformando, cómo se empieza toda esta cuestión como del reciclado, de la reforma, de la ampliación, cómo a la vez estas viviendas tampoco pierden tanto su valor, sino que se empiezan a utilizar para otro tipo de emprendimientos. No tanto ya la vivienda de propio horizontal, sino tipo de restaurantes, mueblerías, casas de tango, casas de antigüedades, otro tipo de funcionalidad se da al barrio. En los 70, cuando fue el boom de la construcción en Rosario, este barrio, por su mala fama y porque estaba cerca del puerto y el ferrocarril, no tuvo grandes movimientos en la construcción. Entonces, en el 98 de 2001 estaba bastante estancado, como todo. Después, cuando empieza el boom, en este nuevo auge, a partir de cuando empieza a mejorar económicamente el país y todo eso, ya el centro, tampoco había tantos lotes en el centro, entre Oroño y Pellegrini. Entonces, bueno, se empiezan a ver otras zonas y Pichincha resulta como una de las más favorecidas porque tenía terrenos grandes, era una zona barata, bien ubicada. El imaginario fue transformándose también y no hay un solo imaginario. Hace unos años, quizás la gente que vivía, sobre todo, es un barrio que yo considero que el que tiene más departamento de pasillo de Rosario. Por esto que el boom, o sea, en el centro se han tirado abajo porque se hacían edificios y acá permanecían. Entonces, es muy variado el perfil. Generalmente, antes era como gente más humilde, más vinculada al puerto o gente más grande. Y ahora es como que se está transformando porque es un barrio que está más de moda, que va gente joven, que son estudiantes, que parejitas, ese tipo de perfil. La diferencia es que acá sí se hizo una normativa que protegió todo lo que es el patrimonio. Se hicieron cuatro APH, cuatro áreas de protección histórica, a la vez esta prohibición de realizar los edificios en altura, en el interior del barrio. Todo eso son todas políticas de conservación del patrimonio por parte del municipio. Y por parte de los vecinos, yo considero que también que hay una cuestión de cuidar al barrio, por toda la historia que tiene. Todos los personajes que hay en el barrio, como no sé, Olmedo, Rita la Salvaje, no sé, tiene toda una historia. ¡Gracias!